Y así nalgaso, encontré un papagayo. 16 minutos de las 11 de la mañana, Zangalo. Bueno, aquí estamos prontos para recibir a la doctora Beatriz Manaro, directora del Centro de Quemados de Niños y Cirugía Plástica del Pereira Rosel. Vamos a hablar sobre el aumento de los accidentes de niños y adolescentes en sus casas. Bienvenida, Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Beatriz? Buenas. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Bueno, hablábamos un poquito antes de la pausa, recién nos decía Cuca, ¿no? Un poco sorprendidos con este crecimiento, 20% casi de quemados. Desde el 13 de marzo. Desde el 13 de marzo hasta la fecha. Sí, el de ustedes siempre me reciben y les agradezco mucho por hacer campañas de prevención. Y yo pensaba, justamente, que fue lo que hice, compañía en marzo y abril, del 19 con marzo y abril, lo que va de este año, pensando que evidentemente iba a haber un número menor de quemados y de accidentes, dado que los padres estaban en la casa y los niños estaban en la casa. Y lo que me sorprendió fue que hubo un aumento comparativamente mes a mes, ¿de acuerdo? De un 20%, o sea, que los accidentes, que a veces uno dice, bueno, pueden ser porque los padres no están en la casa o están, pero evidentemente ocurre lo mismo. Quizás ahora porque están más horas, los niños están más inquietos y los padres también. Y sigue siendo el mismo vehículo, el tipo del accidente, el termo y el mate y el agua caliente de los baños. Beatriz, cuando un niño se quema, ¿cuál es la primera resolución que debemos tomar? La primera resolución es ponerlo en agua fría, o sea, ponerlo en un bañito o ponerle agua fría para que la temperatura de quemadura baje y baje la profundidad, ¿de acuerdo? Y colocar alguna crema que sea tipo Cedansil o Argencil o una crema de propóleo que se tenga en domicilio y después trasladarlo a la emergencia. ¿Cuáles son las quemaduras más comunes que tenemos que tener más cuidado los papás? La quemadura más común es el termo y el mate. Lo que, viste, que ustedes me han invitado otras veces y siempre insisto en lo mismo y en estos días sigue siendo la misma, el termo y el mate sigue siendo la causa más frecuenta porque el termo queda destapado, queda arriba de una mesa, los niños lo golpean, lo ponen en el piso, los niños vienen corriendo, lo golpean, se caen arriba de ellos. La cocina, porque hoy en día se cocina más y está más horas, toda la familia en la cocina. Entonces, lo que es el agua caliente, cuando se calienta para poner, por ejemplo, hervir algo, no importa, o se frita, ¿no? Los niños muchos están subiendo la tapa de la cocina para experimentar y agarran los mangos de las ollas que quedan para la olla de afuera. Con respecto al rango de edades, contame un poquito de eso. El rango de edades viene a ser desde los dos días de vida, porque de hecho tenemos un niño con dos días de vida quemado, hasta los cinco años es el 80% de los niños que están quemados hoy día. O sea, vamos a entender, las lesiones, nosotros tenemos una campaña de la Sociedad de Cirugía Plástica junto con el Sindicato Anestésico Quirúrgico que se llama Quedate en Casa, por lo que todos decimos, y cuídate en casa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas, los adultos también, como pudimos ver, personas conocidas, o sea, se está cocinando, se maneja, por ejemplo, agarropa o se maneja taladro que uno no está acostumbrado a utilizar, no se usa el seguro que se debe hacer. Entonces, hay un aumento de las lesiones intradomicidiales que normalmente no ocurren. Los niños, evidentemente, como venía diciendo, las quemaduras que tienen, y los niños que son del interior, ¿por qué digo niños del interior? Porque normalmente se preparan comida en ollas grandes que se colocan a fuego en el tucho. Y esos niños vienen corriendo, ¿no? Y bueno, y se llevan, como está pasando, las ollas y te pueden caer, o en el fuego o adentro de la olla. No, no, está bien. Tú nos hablabas del 80% que son entre las edades de dos días a cinco años, el 80% de los que fueron quemados al pedir arrocelo o a las emergencias. Sí, los adolescentes y adultos también, ¿cuáles fueron las causas? ¿También fue el tema del agua caliente? No, los adolescentes y adultos son más bien lesiones, por ejemplo, cortarse una mano de traumatismos de mano por manejo de instrumentos o a nivel de la cocina, cortarse. O sea, hay un aumento de las lesiones de mano por cuchillo, ¿no? Y lesiones de mano por manejo, como dije, de gargopas, que por ejemplo no están habituados a manejar. Claro. ¿Qué pasa también cuando los nenes chicos de repente uno los pone en la bañera para bañarse? También con el tema del agua por los monocomandos, que también te escuché decir que eso también era muy peligroso de estar siempre en cuenta y estar observando por eso mismo, por los movimientos que puede hacer con el monocomando. Exactamente. El problema es que primero las bañeras normalmente tienen que colocar primero el agua caliente, que es primero la fría y después se va logrando calentar con el agua caliente. O sea, cosa que si el niño se cae, se resbala, entró, no pasa nada. Y cuando está en la ducha o en la bañera, o sea, los monocomandos sin querer se golpean y evidentemente el niño pasa de agua caliente a agua caliente inmediatamente y ahí es cuando se quema también. Claro. Tal cual. Y aparte eso, o sea, cuidar que los niños no se vayan entre niños, ¿no? Porque, o sea, por más que tenga uno, cinco, ocho y el otro, once, son niños igual. Claro. Tal cual. Para repasar, Beatriz, ¿cuáles son los cuidados básicos que tenemos que tener? Bueno, el primero es el terno, siempre tapado, siempre en una superficie que esté alejada del niño, no apoyarlo en el piso, por más que parezca obvio. Digo, el niño está lejos, sí, pero el niño viene corriendo, el niño está comiendo, el niño viene corriendo y los patea, las ollas con los mangos para adentro, ojo con las tapas de la cocina, la garra eléctrica, sobre todo lo que es el cable, que no quede colgando, que los niños van a agarrar. Claro. Como dijimos recién, los manos cómodos y el agua fría primero en el agua. Pero, y cuando se cocina en el interior del país, o en donde sea, en ollas, en el piso, que da el cuidado, tanto con el fuego como con la olla. Porque hay que tener en cuenta las dos cosas. Sí, sí, tal cual. Las ollas que se colocan, son ollas grandes, y los niños vienen corriendo y sin querer se pueden caer dentro de la olla, porque así ha pasado, o sea, no se está exagerando en nada, todo lo que decimos son cosas que hemos vivido y vemos. Sí, sí. Nosotros compartíamos alguna foto en algún momento cuando vos estabas hablando, y realmente son cosas que de repente se te descuida un niño, ¿no? Este, parado arriba de un banquito, tratando de tocar una olla encima de una armalla. Exacto. Realmente son esos pequeños descuidos que después se lamentan toda la vida, ¿no? Y ahí hay que tomar esa precaución. Y lo mismo los adultos. O sea, que hagan las tareas, pero que tengan las precauciones. Si están usando una garropa, o van a usar un talano, o cuando están cocinando gente que no está habituada, por ejemplo, el aceite. Yo ayer jorobado, me tomaban, o sea, me decían, el churro, aunque parezca mentira, muchas de las quemaduras hoy día son por churro. Porque explotan, porque sale el aceite, porque al ponerle el agua hace una llamarada. Entonces digo, todas esas cosas, las personas que no están habituadas, hay que tener cuidado. Hay que aprenderlas y tener los recados necesarios para que no pase a terminar en la emergencia de una institución. Impecable. Bueno, gracias, Beatriz. Un placer tenerte nuevamente aquí en Desayunos Informales. Gracias. Chau, chau. Un beso.